El Instituto Nacional de Parques, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, amplió la programación de actividades que ofrece el Parque de Recreación Zoológico de Caricuao, en beneficio de los visitantes que recibe cada domingo. Para diversificar las propuestas, la Coordinación del Espacio Protegido organiza competencias de ajedrez en las áreas que rodean la exhibición de felinos, acción que cuenta con la experiencia de la Asociación de Ajedrez de Venezuela. Con el Plan Estímulo al Instinto Animal, los asistentes pueden ver cómo se alimentan los felinos del parque. También puedes acercarte a los animales domésticos ubicado en el área de contacto con la iniciativa denominada Toca, Toca al Animal. Acércate este y todos los domingos al Parque de Recreación Zoológico de Caricuao y disfruta de todas las actividades que tenemos para ti. ¡Adiós, que es diciembre!